Bueno, un saludo muy especial para todos. Hoy quiero transmitir un momento histórico para la ciudad. No me lo quería perder. Un momento soñado por toda la administración y por supuesto por los pereiranos. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver atrás, aquí a mi espalda, de lo que se trata este momento. Estamos instalando una escultura monumental. Yo creo que después del Bolívar, pero bueno, de pronto del viajero y de la bailarina, esas esculturas tan grandes que instalaban en los años 90, creo que esta va a ser la más grande de todos. Es una escultura maravillosa que tiene aquí su hogar. Va a tener aquí su hogar. Me encuentro en el Parque de la Paz, una de las obras más importantes que emprendió la administración y que hoy tiene a su protagonista en su morada. Aquí, en un sector donde antes había deterioro, había consumo, había delincuencia, un lugar para que todos los pereiranos lo disfruten. A mi espalda pueden ver el oso, un oso maravilloso.